Clasificación A. Apto para todo público. Sonografía, cirugía y demás especialidades médicas con la conducción del Dr. Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de Salud en su hogar. Recuerden que este programa se transmite todos los días miércoles a las 12 y 5 y el reprise los días sábados a la misma hora por su canal 29 Telesucesos. Ustedes pueden también seguirnos en vivo y en directo a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y también Telesalud. El día de hoy pues le damos la bienvenida a un distinguido amigo, médico pediatra, neonatólogo. Es el Dr. Patricio Leoro con quien vamos a conversar sobre un tema muy importante que es el sarampión. Pues realmente el sarampión no lo habíamos visto desde hace muchos, muchos años. Recuerdo yo el último caso cuando era interno, residente. Vi el primer caso y el único caso de sarampión aquí en el Ecuador y no he vuelto a ver. Sin embargo, pues en países vecinos se han presentado algunos casos de sarampión y en el Ecuador se han registrado un caso específicamente de sarampión posiblemente importado, es decir, de personas que no son naturales del país, sino que más bien pues está registrado como un migrante con sarampión. Debido a esto, pues se ha despertado cierto grado de alarma en el Ecuador y obviamente pues el día de hoy pues vamos a despejar algunas dudas con el Dr. Leoro sobre este tema del sarampión. Recuerden también que pueden ustedes encontrarnos en el Facebook y también pues en el arroba Dr. Barzallo en el Twitter. Pueden escribirnos a la dirección electrónica drbarzallo arroba gmail.com o contactarse con los teléfonos 0998-328-007 y al 2461-287. Bien, entonces, bienvenidos a este, su programa de todos los días miércoles con el tema del sarampión. Bien, pues damos la bienvenida a Patricio. Es un gusto de tenerte aquí. Pues bienvenido al programa. Muchas gracias, Patricio. Muy contento de estar en tu programa y listo para contestar todo tipo de preguntas que quisieras saber y lo mismo la teleaudiencia si está interesado en este tema que es de actualidad y que se han oído rumores de que hay casos de sarampión. Así es que, con todo gusto. Un gusto, un gusto. Realmente para nosotros es un gusto tenerte aquí en el CED y esperamos que no sea la primera ni tampoco la última. Muchas gracias. Bien, pues empecemos para que nuestros amigos televidentes se enteren de qué se trata esto. ¿Qué es el sarampión realmente? Bueno, el sarampión es una eructiva que se presenta en la infancia. Se presentaba con frecuencia en las décadas pasadas. El sarampión, los médicos más o menos de nuestra edad, como que sí estábamos acostumbrados a ver y a diagnosticar. Pero resulta que a partir de 1980 se implementó la vacunación masiva. Entonces, te puedes imaginar que siendo una infección viral muy contagiosa y muy riesgosa y peligrosa para la salud, con casos de mortalidad, se ha llegado prácticamente a la erradicación de esta enfermedad. El sarampión es la quinta enfermedad prevenible por vacunación que se podría considerar que está prácticamente desaparecida. Erradicada. Erradicada, sí. Y en muchos países de Latinoamérica. Así es. Sabes que, como dato anecdótico, te podría decir que cuando yo hacía la medicina rural décadas, años pasados, todavía veíamos casos de sarampión y me acuerdo en mi consulta hay un signo patognomónico, se dice a un signo previo al brote que aparece dentro de la boca. Es un enantema, las manchas de coplic. Sí, vamos a ver algunas imágenes ya sobre esto cuando tratemos sobre básicamente los síntomas y los signos. Ya, perfecto. En primera instancia, realmente es de mucho interés de la gente y nos han estado preguntando que les expliquemos cómo se transmite el sarampión. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. Se transmite por vía aérea, solamente por las gotitas de saliva. Cuando hablamos, hay unas gotitas de saliva que salen de nuestra boca cuando estamos conversando. Y en estas gotitas, que son las gotitas de flu, son las gotitas donde va el virus. Y eso es lo contagioso. Es decir, el rato que tienes un contacto un poquito directo del infectado, hay el contagio. Bien, hay algunas fases que tiene el sarampión, ¿verdad? Así es. Sí, ¿en qué fase es la que realmente empieza la transmisión y en qué fase es de mayor transmisibilidad del sarampión? Ya, o sea, está comprobado que cuatro días antes del brote de las manchitas a nivel cutáneo, comienza a ser contagioso. Y se dice que es contagiosa hasta cuatro días después del brote. Cuando haya aparecido el brote cutáneo, se dice que cuatro a cinco días después ya podría dejar de ser contagioso. Perfecto. Bien, pues vamos entonces a lo que es más interesante para que nuestras amigas, nuestros amigos puedan observar, básicamente, y poder identificar. Aunque realmente, pues, como hemos analizado en este momento, no existe el sarampión prácticamente en Ecuador. Sin embargo, es posible de que pueda presentarse algún caso y especialmente para que ustedes no se alarmen y puedan tener una diferenciación con otro tipo de patologías eructivas de la infancia. El primer signo, Patricio, es la fiebre. El niño generalmente presenta fiebre y con dolor de cabeza, presenta ciertos síntomas acompañantes como dolor de las articulaciones, puede tener cierto tipo de sintomatología digestiva. Tal vez se puede en la fiebre confundir con un síndrome gripal o algo por el estilo en inicio. En inicio, sí. En las primeras 48 horas podría confundirse con un proceso de tipo gripal. Pero el sarampión tiene unas características que, si es que gustas, puedo seguir manifestando. Claro, cómo no. De pronto, la falta de apetito, Patricio. Sí, es que en los niños la fiebre generalmente se acompaña de dolor de cabeza y falta de apetito. Entonces, el niño comienza como una gripe. Pero tiene una característica, el sarampión, que es los ojos rojos. O sea, es un niño que está con fiebre, fiebre alta, los ojos rojos, o sea, tiene una conjuntivitis y comienza con síntomas respiratorios altos. O sea, tos y catarrito. Ahora sí vamos con una imagen de las manchas de Coplic que Patricio nos hacía referencia en inicio para que nos puedas hacer una guía con esta imagen. Ya. A ver, las manchas de Coplic, eso te decía como dato anecdótico. Cuando yo comencé en la rural, me acuerdo que veíamos sarampión, veíamos, era común, porque era alrededor de 1980, 1981. Y todavía el sarampión era una enfermedad endémica, o sea, era común ver. Nosotros los estudiantes, los médicos, se veía con frecuencia. Estas manchas, ¿entonces no más pueden aparecer? Estas manchas aparecen en la mucosa bucal. O sea, haces abrir la boca y ves las manchas características. Entonces, estas manchas son el signo patognomónico característico que en dos días máximo va a brotar. Y ya tendría el segundo síntoma muy importante que son las manchas cutáneas. Las manchas cutáneas, sí. Previamente a esto, en la etapa que decíamos que puede confundirse con la gripe, la presencia del estornudo. Sí, el estornudo es un signo característico de un inicio de un proceso de tipo catarral. Pero aquí, como te decía, puede comenzar con fiebre y estornudos y un catarrito antes de que haya el brote cutáneo. Ahora, pasando a lo que ibas a comentarnos, los brotes del exantema. Ya. Básicamente, ¿cómo se presenta este exantema para que nuestros amigos puedan ir identificando si es que hubiese este caso? Ya, perfecto. El brote suele comenzar, como se ve en la diapositiva, en la región facial, o sea, en la cara. Y rápidamente se va extendiendo hacia cuello, tronco y extremidades. Es un brote, como tú puedes ver y pueden ver los televidentes, es un brote de localización central y que luego se va haciendo centrífugo. Es decir, se va diseminando hacia las partes externas del cuerpo. Pero ya el niño tiene fiebre, tiene los ojos rojos, tiene un fuerte catarro y ya tiene el brote. Bien. Después de esto realmente es importante, ¿cuántos días dura el brote? El brote generalmente dura aproximadamente entre cuatro a siete días. Inicialmente es muy manifiesto y después como que se va desvaneciendo, se va desapareciendo y al final de la semana termina con una pequeña descamación. La piel se vuelve ya, no existe el brote y la piel se vuelve seca, áspera y como que comienza a descamarse. Bien. En esta época, entonces, es lo que hay que tener más cuidado. Como para hacer las recomendaciones a nuestros amigos, porque siendo tan contagioso el sarampión, pues hay que identificar básicamente estas etapas en donde realmente es prevenible el contagio. Porque hay una etapa anterior en la que realmente no se sabe si será o no será sarampión. Sin embargo, pues la recomendación del doctor Leoro es de que podamos observar las mucosas bucales, porque antes de la erupción se presentan estas manchas blancas a nivel de la mucosa bucal, que es lo que se le denominan las manchas de coplic. Pues bien, realmente, ¿qué es lo más recomendable para la prevención del sarampión? Bueno, una vez que se detecte un caso de sarampión, este tiene que ser reportado a la autoridad sanitaria competente. Entonces, una vez que se reporta, hay que comenzar lo que se llama una barrera. Es decir, al niño se podría considerar, si es un niño inmunocompetente, es decir, es un niño saludable, tiene que aislarse en su hogar, en su propio hogar. Y supongamos los hermanitos, los hermanitos tienen que, lógicamente, averiguar el estado de inmunización. Si los niños están vacunados, sinceramente no hay problema. Si es un niño menor de un año que no ha recibido todavía la vacuna, entonces, no sé si me vas a hacer alguna pregunta de ese, pero ya me puedo adelantar ese niño menor de un año, tiene que adelantarse a recibir la vacuna, así sea de seis meses. Bien, entonces, con la prevención de la vacunación y algunas medidas específicas, volvemos luego del siguiente corte. Así es que, no se vayan, acompañenos. Salud en su hogar. ¡Eh, muchachos! ¡Ven aquí! ¡Oiga, espere! No puede ser, yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a sumar. Buenas. Hola, jefe. A ver, ¿cuánto tienes? Mejor aprende a sumar tú. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de vuelta. Un agradecimiento especial a ustedes por permanecer en contacto con nosotros a través de este subcanal 29T de Sucesos. Recuerde, seguirnos a través del Facebook, Telesucesos Quito y Telesalud. Este programa sale en vivo los días miércoles a las 12 y 5 y se reprisa el día sábado a la misma hora. Por lo tanto, pues, invitados para que nos acompañen. El día de hoy, con el tema del sarampión, estamos gustosos de tener en el seda al doctor Patricio Leoro, médico pediatra neonatólogo, con quien, pues, estamos conversando sobre este tema. Pues bien, habíamos planteado, básicamente, la posibilidad de conversar sobre la prevención del sarampión. Y Patricio ya nos había comentado, nos había dicho que la mejor forma de prevenir el sarampión, pues, es con el proceso de vacunación. Así es que, Patricio, ¿cómo es esto de la vacunación? ¿Cuáles son los esquemas de vacunación? Y, en primer lugar, realmente, ¿qué es la vacuna para que nuestros amigos no tengan recelo ni miedo de llevar a sus hijos a vacunarse? A ver, la vacunación es la introducción en el organismo al que se le vacuna de virus. Hay varios tipos de vacunas de virus vivos atenuados. Entonces, virus muertos, virus donde se detiene su capacidad inmunológica mediante procedimientos específicos. Pero, bueno, es la administración de virus al cuerpo que genera o despierte en el organismo al que se le vacuna una reacción inmunológica de producción de anticuerpos. Perfecto. ¿Qué esquema es el que más se recomienda dentro de, o el que realmente debería aplicarse para la prevención del sarampión? Ya. Como había dicho al comienzo, la vacunación es el mejor método, y tanto es así, que es el sarampión, la quinta enfermedad que ha logrado erradicarse de las Américas en base a la vacunación correcta. Entonces, la recomendación es vacunar entre los 12 y 15 meses una primera dosis, y hay que poner una segunda dosis de refuerzo entre los 4 y los 6 años. ¿Siempre la vacuna es contenida en lo que se denomina la vacuna triple o no? ¿O puede existir una vacuna específicamente para el sarampión? Actualmente, varios estudios inmunológicos de muchas series han demostrado la efectividad de la vacuna combinada. Es decir, ahora es raro encontrar una vacuna exclusivamente de sarampión. Entonces, la vacuna, la que encontramos en nuestro medio, es la vacuna SRP, sarampión, rubiola y paperas. Vienen las tres juntas. Y a nivel privado, hay una vacuna que es cuádruple, que es sarampión, rubiola, paperas y varicela. Esa es una presentación extraordinariamente beneficiosa. Ha demostrado una eficiencia total. Esa cuádruple. Pero igual la triple viral a la que se implementa en los subcentros de salud es perfectamente... Es decir, el programa del Ministerio de Salud Pública. El programa del Ministerio es perfectamente beneficioso. Perfecto. ¿Qué hacer si es que alguno de nuestros amigos está expuesto al virus del sarampión de nuestros pequeños amigos o amigas? Primero, hay que averiguar. ¿El niño está vacunado o no está vacunado? Si está vacunado, quédense tranquilas. Las mamitas y los papitos, quédense completamente tranquilos que el niño está protegido. Supongamos que el niño tiene menos de un año y hay un caso de sarampión. Tiene que adelantarse la vacunación. Pero esa vacunación tiene que volverse a repetir en el esquema adecuado. Es decir, pasado el año, un mes, después de un año y a los 4 o 5 años de edad. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación que podamos tener sobre este tema si se expone al virus? A ver, la vacunación adelantada, digamos, o reforzar la vacunación es el dato más efectivo. Pero también se ha demostrado en ciertos casos la administración de inmunoglobulina G, ya sea por vía intravenosa o por vía intramuscular. Esta es una medicación alternativa, digámoslo, a la vacunación. Sí, es una medicación alternativa, pero definitivamente es más simple y más beneficiosa el vacunar. Perfecto, correcto. Bien, ahora, Patricio, vamos a invitar a nuestros amigos y a nuestras amigas a participar en el siguiente segmento que hemos denominado el consultorio virtual. Es decir, en este segmento vamos a conversar sobre algunas preguntas e inquietudes que ustedes, pues, nos han hecho llegar. Y si es que realmente quieren, durante el programa, pues, llamarnos, pues, estamos a su disposición. Están en pantalla el correo electrónico que nos llega de forma directa y el 2461287 o el 0998-328-007. De hecho, Patricio, ¿cómo se diferencia el sarampión de la varicela en esta primera pregunta? Ya, el sarampión, como hemos conversado hasta el momento, es un brote cutáneo macular, es decir, son ronchitas no elevadas que comienzan en la cara y se diseminan por todo el cuerpo. Son ronchitas pequeñas no elevadas, ya. Y tiene mucha diferencia con la varicela. La varicela es un brote cutáneo que se caracteriza por presentar cuatro estadios, es decir, presenta lo que se denomina una mácula, una manchita. Después viene una pápula, es decir, una como bombita de agua. Después viene una pústula, es decir, una bombita de agua infectada como con pus dentro y al último la costra. Simultáneamente, entonces, en ciertas partes del cuerpo ves la mácula, o sea, ves la ronchita. En otro lado ya ves una bombita de agua, o sea, como un picadito, pero con contenido dentro. Después ves ya como con secreción blanca, como pústula y al último ves costra. Pero al mismo momento, o sea, al niño le estás viendo en el frente y le estás viendo por la espalda y tiene las cuatro características de estos... Diferencia importante. Diferencia importante. O sea, no, un médico sería muy raro que pueda equivocarse en el diagnóstico entre varicel y sarampión. Perfecto. Bien, la siguiente pregunta. Dice, ¿en qué fase del sarampión es más contagioso o es contagioso? Ya, lógicamente en el primer día del brote. Pero es contagioso cuatro días antes del brote y digamos que unos cuatro o cinco días después de que ya comenzó el brote. Es decir, alrededor de una semana de enfermedad. No, más que nada ahí viene el problema, ¿no? Porque cuando no hay el brote todavía la mamá o el papá no identifica realmente la presencia del sarampión. No puede confundirse con una gripe, con una faringitis, una rinofaringitis aguda, etcétera. No, pues, pero realmente esto nos hace concluir de que para que usted evite el contagio, pues lo mejor es la vacunación. No nos olvidemos que pueden existir casos externos que están viniendo al país y si es que no hay este proceso de vacunación, pues puede estar en riesgo su hijo, su hija. Y lo lógico es de que no exista ningún temor a este proceso de vacunación, no causa ningún inconveniente, ningún problema, no desencadena la enfermedad. Más bien, la protege y usted debe llevar, bajo el esquema que el doctor Leoro nos ha comentado, pues a su hijo, a los centros de salud para que lo vacunen. También pueden encontrar en los centros privados, sin duda alguna, en los consultorios médicos de los colegas pediatras, pues estas vacunas e incluso mejoradas. Entonces no hay una razón específica para que usted deje de vacunar a sus hijos. Por lo tanto, esa es la recomendación como una conclusión previa, pues en este programa. Vayamos al otro tema, a la otra pregunta que viene con una inquietud de toda la gente. ¿Hay sarampión en el Ecuador? ¿Sabes, Patricio, que en el año 2016, tengo entendido que fue en septiembre del 2016, hubo una reunión de representantes del Ministerio de Salud en los Estados Unidos, en la OMS, y prácticamente se consideró descartada la enfermedad en América. Pero lógicamente las recomendaciones en aquella cita fueron seguir vacunando porque va a haber casos importados, como es el caso de ahora. Es un caso, es un caso importado. Creo que vino de Venezuela. Pero claro, hay que actuar con barreras, hay que insistir en los programas de vacunación. Pero algo que yo quiero insistir y que las familias tengan mucha tranquilidad, es que no hay que entrar en pánico. Realmente la enfermedad está controlada y si hay un caso esporádico, hay que actuar con la vacunación. Y siguiendo los esquemas habituales. Perfecto. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿En dónde pueden vacunarse? De hecho, ya hemos comentado algo al respecto, pero vale la pena que Patricio nos haga un énfasis en los lugares donde puede usted acudir con su niño a vacunarse. Patricio. Muy bien. La vacunación puede hacerlo en un centro de salud. Hay un programa muy bien establecido, tiene muchísima experiencia, tiene muy buenos resultados. Se hace una vacunación a cabalidad siguiendo todas las normas. Entonces, el primer centro donde pueden vacunarse es un centro de vacunación del subcentro de salud o centro de salud del ministerio de salud. Y, lógicamente, los médicos a nivel privado también tenemos la vacuna a disposición. Bien, pues ahí estamos con los lugares en donde usted puede llevar tranquilamente y sin ningún temor, como habíamos dicho, a que vacunen a sus hijos. Bien, nos preguntan, dice, ¿hay medicamentos para evitar el sarampión diferentes a la vacuna? A ver, está descrito que lo ideal para evitar la enfermedad es la vacunación. No tiene ninguna competencia con ningún otro procedimiento. Es decir, el niño que está vacunado tiene el 95% de probabilidad de evitar la enfermedad. Queda un 5% por diferentes situaciones inmunológicas del organismo al que se le vacuna, en que podría haber un fracaso en la inmunización. Y se ha descrito la administración de vitamina A a dosis diferentes de acuerdo a la edad. Entonces, la vitamina A es una, podríamos considerar un medicamento que puede también colaborar a detener la probabilidad de una infección por virus del sarampión. Bien, muchas gracias Patricio. Realmente el tiempo en televisión es corto e increíblemente ha pasado ya una media hora de este programa con un tema interesante que es el sarampión. La novedad por estos casos importados en Latinoamérica y un caso importado aquí en el Ecuador sobre el sarampión. Pues tienen ustedes el día de hoy una guía específica sobre esta enfermedad, esta patología denominada pues sarampión. Una enfermedad que se la considera pues, o se la consideraba debido a las circunstancias, una eructiva de la infancia. Bien, distinguidos amigos, pues un agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este día con este tema de sumo interés para todos realmente y especialmente para las personas que han estado en contacto con nosotros. Recuerden que ustedes pueden contactarse a través del Facebook, Telesucesos, Quito, Telesalud y también pues a través del Twitter, arroba Dr. Barzallo en pantalla en estado de los teléfonos del Dr. Patricio Leoro pues ustedes pueden contactarse para cualquier consulta de índole pediátrico pues con el Dr. Leoro pues distinguido médico de la localidad acá en Quito. Patricio, pues muchas gracias por acompañarnos. Pues muy amable. Como para despedir el programa, te agradecería que nos insistas con tus números telefónicos y en donde pueden localizarte nuestros amigos de así requerirlo. Bueno, muchas gracias por la invitación. He disfrutado y te vuelvo a agradecer un programa de mucha utilidad. Bueno, yo estoy ubicado en mi consultorio médico, en los consultorios médicos clínicas de la mujer y mis teléfonos que constaban en la pantalla es el celular 0999-70-6377. Muchas gracias. Bien, decidos amigos, un abrazo y la invitación para que nos acompañen en los próximos programas tanto de salud sexual como de salud sexual. Un abrazo. Hasta entonces. Salud en su hogar Salud en su hogar Salud en su hogar